Desde la fundación de nuestra institución en Tampa, Florida, hemos venido cosechando éxitos en la enseñanza de la locución en este gran país. Ahora es el tiempo del pastor Efraín Reyes, quien desde el principio del curso puso todo su empeño y dedicación para aprender, manejo de la consola profesional, lectura de comerciales, maestría de ceremonia, hacer programa hablado y otros temas de forma práctica. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me da en esta tarde de compartir contigo, querido amigo, querido hermano, en esta tu emisora Radiovisión Cristiana Internacional. Te saluda el pastor Efraín Reyes, estaré contigo desde las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde. Recuerda, Radiovisión Cristiana Internacional. Por esos logros, Dios ha permitido que ponga en práctica los conocimientos adquiridos en la emisora Radiovisión Cristiana en New Jersey. Es un paso gigante que ha dado la escuela de locución moderna Ray Carrion Jr. con tener un egresado, el pastor Efraín Reyes, en este importante medio de comunicación de Dios. Fuimos a ver el desarrollo de este titán de la locución a su lugar de trabajo. Para destacar la labor de nuestro egresado, un colega con amplia trayectoria locutoril ha querido opinar al respecto. Estoy sumamente complacido con mi visita aquí a Radiovisión Cristiana, pero ahora, en este momento, deseo hablar con un hermano en Cristo, con una persona que me ha dado muchos consejos y que realmente es uno de los pilares de la comunicación cristiana aquí en todo Nueva York y también en el Estado Jardín. Estamos hablando de César el Antiguo. Ray Carrion Jr., bienvenido, bienvenido. El propósito, la bendición de Jehová en tu vida, Ray, ha estado conmigo en los micrófonos aquí en esta emisora. Y qué más ecuanimidad que decirle a Ray en estos momentos que esta estación les recibe con amor, con cariño, porque Radiovisión Cristiana es la emisora de Dios para los hijos del Señor. Así que bienvenido, hermano. Gracias. ¿Cómo ve el desarrollo del pastor Efraín aquí en la estación? Bueno, Efraín viene de la tribu de Manasés. La tribu de Manasés es una tribu de coordinación en el desarrollo del ministerio israelí. Efraín ha sido bienvenido con los brazos abiertos en la emisora. Estamos usando su profesionalismo, su amor, su cariño, su formalidad y sobre todo la preparación que obtuvo con ustedes en la Escuela de Comunicación aquí en la ciudad de Nueva York para ahora servir en las lídes del Señor. Para él es fácil como pastor estar proyectándose a través de un micrófono con profesionalismo debido a que recibió la ayuda de ustedes y ahora para beneficio de esta estación lo estamos usando nosotros. Gracias, César, por todas esas palabras de motivación. Motivación. Finalmente, César, nos gustaría que tú le des un mensaje de motivación. Primero, al pastor Efraín por la gran labor que está haciendo en la estación. Nos sentimos muy orgullosos. Y segundo, para toda aquella persona que desea aprender, hablar correctamente, a tener buena dicción. Siempre te he dicho que Dios te eligió para hacer esto. Conociendo el desarrollo de tu trabajo, tanto en Miami como aquí, lo que tú has hecho en televisión y en radio, para mí es un buen tiempo el poder explicarle a la gente que nos escucha que una persona habla o realiza una maestría de ceremonia, pero no se autotitule. Un maestro de ceremonia no es un coordinador de eventos o una persona que le dan una oportunidad para que hable en un lugar. Un maestro de ceremonia, un locutor, un periodista, es una persona preparada en asamblea, en pupitre, en pensón para desarrollar una profesión. Por eso, si usted siente esa comidilla en su corazón, en su alma, aquí está este hombre, Ray Carrion Jr., específicamente para educarle a usted, no como locutor, no como periodista, no simplemente como hombre de medios, sino esféricamente hablando en el nuevo mundo digital de las comunicaciones. También hace falta un comunicador de alto sentido, de alta capacidad, de buen planteamiento. Y eso se consigue, hermano, en el pupitre. Así que yo le invito a educarse. Además de esos logros, el pastor Efraín Reyes tiene su acreditación profesional como locutor, curso también impartido por la Escuela de Locución Moderna Ray Carrion Jr. en New York, New Jersey y Connecticut. Señores, estamos muy complacidos porque el pastor Efraín Reyes hace varios años tomó los dos exámenes que vino a impartir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana. Y en esta ocasión que venimos a hacer este reportaje, le vamos a entregar, por fin, de manera definitiva, lo que lo acredita al pastor como todo un locutor profesional, carnetizado. Amén. Bueno, gracias al señor por esta oportunidad que Ray Carrion Jr. me da de recibir el famoso certificado que no lo había recibido. Sí. Muy contento de recibirlo. Gracias, pastor, y esperamos que usted siga cosechando muchos éxitos. Amén. Igualmente para ti. Gracias. Gracias.